3, 1, 2, 3 Lindas en verano son las noches tembladas Se amanece amigos cantando vidal Cuando llega la época inmadura Al chañar Con un buen arrope Le han de convidar Nunca me suelo olvidar De aquellos malambos Bailaban los viejos En medio de los chans Cada vez que pienso En vos Santiago querido Lagrimeando escapa Del pecho suspiro Pa' los carnavales No hay prenda que no caiga Cuando ya en mi pago Se baila la zapa A la hora del mate Y pa' reunirse la gente Cuando no hay chipacos Hay roja caliente Cuando me pungurguetean los tiempos pasados A veces quisiera de nuevo Sanchán Cada vez que pienso En vos Santiago querido Lagrimeando escapa Del pecho suspiro El pecho suspiro Gracias.